Estamos disparando fertilizantes de 335.000 toneladas a Brasil. La mitad de producción de nuestra planta urbia. Información técnica. La planta máxima va a producir como 700.000 toneladas al año. Hoy día estamos garantizando la mitad a Brasil, garantizando el mercado interno. Pequeños productores, medianos, grandes, ya no van a importar fertilizantes. ¿Ante de dónde venía? De Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Alemania. Se acabó. Y gran deseo que tenemos, hermanas y hermanos, cuando hablamos de la liberación tecnológica, ojalá, de acá a poco tiempo, ya no importemos, sino así estemos exportando. Pero nuestra gestión, hablando de gas, ya hemos empezado a exportar GLP y fertilizantes. De la nacionalización a la industrialización. Ya estamos caminando rumbo a eso. Esta región, vamos a industrializar el hierro, por ejemplo. Otra industria industrialización, ya no se va a vender materia prima. Para esta clase de proyectos, medianos y grandes, yo solo quiero decirles con un poquito de experiencia en tema de gestión nacional, tan importante haber sido la estabilidad. En representación de la empresa privada, Juan Valdivia, decía la estabilidad política, económica. Cuando hay estabilidad política, hay crecimiento económico. Hay planificación a mediano y largo plazo. Y nosotros tenemos una agenda patriótica, la agenda 2025. ¿Qué es la agenda patriótica? ¿Qué es la agenda 2025? ¿Cómo quisiéramos ver Bolivia esos 200 años de fundación? Bolivia comenzará este miércoles a exportar URI al mercado de Brasil como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del gas natural, informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Se trata del primer despacho del fertilizante al mercado brasileño desde la localidad fronteriza de Puerto Quijaro, que se quedará en la retina de los bolivianos porque se constituye en la primera exportación resultado de la industrialización del gas. El contrato de exportación establece el despacho anual de 335.000 toneladas de la urea producida en la primera planta petroquímica estatal boliviana. Al costo actual del fertilizante, generará ingresos por más de 100 millones de dólares para el país. La urea boliviana nutrirá a través de una empresa intermediaria los estados brasileños de Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Santa Catarina y Paraná. Pero tras la constitución de YPFB en Brasil, la estatal boliviana podrá comercializar el producto de manera directa en el país vecino. Se prevé que el 80% de la producción de la planta de urea y amoníaco de Bulo Bulo se destine a la exportación después de satisfacer el mercado interno. Recordemos que Bolivia puso en marcha en septiembre pasado su primera planta petroquímica instalada por la firma surcoreana Samsung en la localidad de Cochabamba, Bulo Bulo, con un coste de 953 millones de dólares y una capacidad diaria de producción de 2.100 toneladas de urea y 1.200 toneladas de amoníaco. De acuerdo a YPFB, hasta el momento se comercializan un 5.000 toneladas de urea en el mercado interno y se espera aumentar los niveles de venta con la apertura de nuevos distritos comerciales en el interior del país, ya que el objetivo primordial del gobierno es beneficiar con el fertilizante a los productores pequeños y agroindustriales de Bolivia.